Voy a aceptar lo que me está proponiendo Scarlett. ¿Qué? ¿Pero qué acabas de decir? Prometiste que no volverías a las andadas, y mucho menos al lado de esos placuchos. Claro que sí, Lucy lo prometí, pero no hay perro que valga. Así que, Scarlett, acepto. Muy bien, pues aquí está la fórmula. Hoy mismo se la dientes a todos sus productos para que mañana todos sean mis ayudantes. Bueno, está bien, pero ¿cuándo volveré a ver a mis niñas? Ay, ya te dije, cuando todos sean mis súbditos, te entregaré a tus niñas. Así es, y mientras tanto, seguiremos comiendo estas deliciosas galletitas. ¡Ay, qué es eso, chiquito! ¿Qué? ¡Dámela! ¿Qué? Ay, Scarlett me quitó mis galletitas. Yo tenía mis galletitas que ya las había visto así bonita. ¡Vas a ver con mi mamá! ¡Ay, espérate! Y ustedes no se les olvide cumplir el plan. ¡Besos! ¡Ay, qué amor!